Cuando los barcos en el puerto despiden a la multitud Se amarra un poco más del corazón Tengo una casa muy, muy lejos Y un faro en la mesa del virus Dibujando los mares del Dios Y aquí estoy otra vez Pensando en volverte a ver En un punto cardinal La noche calmará mis pasos Será mejor salir un rato Voy caminando hacia el centro El norte es la cruz del sur Sigo las coordenadas del amor Oh, meditianos paralelos Que funden toda la actitud Moviendo un poco más el corazón Y aquí estoy otra vez Pensando en volverte a ver En un punto cardinal La noche calmará mis pasos Será mejor seguir un ratón Se respiran buenos aires Se respiran buenos aires Ya se emboja de las cajas Ya se emboja de las cajas De la noche calmará mis pasos Por la noche calmará mis pasos De la noche calmará mis pasos Siempre ser que se ocalá de las cajas De la noche calmará mis pasos De la noche calmará mis pasos Naturalidad Sí, además calmará mis pasos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.